El golpe inesperado que podría recibir una figura del Bailando 2023. La reciente noticia que salió a la luz sacudió la pantalla de América TV. El año 2023 estuvo marcado por la presencia arrolladora de Milet Figueroa en la escena mediática argentina. La actriz y modelo peruana no solo conquistó los reflectores por su destacada participación en el Bailando 2023, de América TV, sino también por su relación amorosa con Marcelo Tinelli, captando la atención y el cariño del público. Sin embargo, a pesar del éxito que vive en el certamen de baile, Milet Figueroa atraviesa un momento de profunda tristeza, ya que hace unos días falleció su tío Enrique en Perú. La cercanía especial que mantenía la modelo con su tío conmovió al conductor del Bailando 2023, quien expresó su pesar a través de sus redes sociales. En esta etapa de dificultad, Marcelo Tinelli se ha convertido en un pilar fundamental para Milet Figueroa, ofreciéndole su apoyo incondicional en este momento de duelo. En un emotivo mensaje en Instagram, el animador del Bailando 2023, expresó, ¡Hola bien alto tío Enrique! Nos veremos y nos conoceremos arriba, dejando patente su afecto y respeto hacia la pérdida que afecta a su pareja. Como si esto fuera poco, hace unos minutos, Ángel Debrito en su programa, L.A.M., contó que la modelo peruana podría estar muy cerca de abandonar el certamen de América TV debido a la imposibilidad de regresar desde Perú. Por su parte, el conductor del Bailando 2023, confirmó esta situación, expresando, si Milet no puede presentarse, no tiene reemplazo, aunque sea por fuerza mayor. Días atrás, Jorge Real no escatimó en críticas para expresar su opinión franca y sin reserva sobre el actual desempeño de Marcelo Tinelli. Durante una entrevista en, Socios del Espectáculo, el expresentador de América TV lanzó críticas directas hacia el conductor de, Bailando 2023. En este sentido, Jorge Real no titubeó al afirmar, tenés que asumir que te pasan los años, no tenés la capacidad de antes ni la cabeza de antes. Conjuntamente, el periodista de C5N añadió, Paul ya no es el mismo Tinelli de cuando tenía 40, es un sexagenario como yo. Está peleando con el Marcelo de hace 20 años atrás, pero va a perder siempre porque no es el mismo. ¡Gracias!